Podríamos decir, queridos amigos, que sigue dando vuelta en la cabeza de los políticos chilenos, en la cabeza de Gabriel Boric, en la cabeza principalmente de la ultraizquierda, de alguna forma volver a retomar el camino constituyente que llevaban antes de sufrir la enorme derrota del 4 de septiembre del año que estamos viviendo. Ellos sienten que perdieron esa gran oportunidad de destruir a nuestro país, de crear un estado plurinacional, de obtener la ruta, un camino para seguir apoderándose de nuestro país. Y como no lo lograron, pero se resisten porque jamás han acusado recibo de esa apabullante derrota que recibieron por un 62%, casi un 63%, algo así como 8 millones de votos que dijeron no al proceso constituyente, ellos quieren de alguna forma volver a retomar ese camino. Y han estado ya hace aproximadamente tres meses reuniéndose en forma continua, gastando recursos del aparato público. Y no solamente gastando recursos del aparato público, sino que un grupo de senadores y un grupo de diputados están dedicados exclusivamente a sacar adelante un proyecto constituyente y se van encontrando con negativas y negativas y no avanza absolutamente nada. Y la razón es solamente única, porque la gente no quiere un nuevo proceso constituyente. Quedamos hasta arriba con el proceso constituyente. Quedó absolutamente demostrado que es un fracaso. Dedíquense a gobernar, diputados, dedíquense a crear las condiciones a través de proyectos de ley, de legislación, para que nuestro país crezca. Presionan al gobierno lo que hay que presionarlo, pero dejen atrás esta tontera del proceso constituyente que finalmente es un tema secundario para todos los chilenos. Porque en estos momentos las preocupaciones principales son generación, inversión, generación de empleos en el aspecto económico, por ejemplo, terminar con la inflación, atacar a la inflación. En temas de seguridad pública, por ejemplo, terminar con el crimen, el desatado que está destruyendo la seguridad de nuestro país en todos los sectores. Pero este gobierno y estos políticos siguen cobrando todos los meses sueldo, como hay muchos que son cobrados sueldos como parlamentarios, otros como senadores, y otros los del gobierno como funcionarios públicos de alto nivel, y están preocupados de sacar adelante un proceso constituyente y a nosotros no nos importa. No nos representa. El 62% de la población dijo, no, este tipo mamarracho, chao. Ahora, ¿por qué tan desesperados en hacer un proceso constituyente ahora? ¿Por qué no tirar la pelota para más adelante, cuando hayan otras condiciones? Cuando haya pasado toda esta miseria del octuburismo, que a la gente la tiene ahí, la gente no se olvida lo que pasó en el octuburismo cuando destruyeron todo nuestro país. ¿Por qué seguir insistiendo ahora ya? ¿Cuál es el apuro de hacer una nueva constitución? Si la constitución que nos rige actualmente le dio crecimiento y estabilidad política a nuestro país. Terminen con esto porque la gente ya está aburriéndose realmente. Es decir, están, y vuelvo a repetir porque esto es muy importante, recibiendo sueldos de diputados, sueldos de senadores, sueldos de funcionarios públicos de alto nivel, y están preocupados de sacar adelante un proyecto constitucional nuevo que solamente le importa a ustedes. Porque la ultraizquierda quiere volver a recuperar ese control que perdió abrumadoramente el 4 de septiembre. Pero ya basta. Terminen. Ahora, yo le pido un favor a los diputados más importantes que tiene nuestro país, que son encabezados principalmente por los diputados republicanos que están constituyéndose en la verdadera oposición a este gobierno, que sigan allí firmes y que se opongan a este nuevo mamarracho que quiere sacar adelante a toda costa el gobierno de Gabriel Boric, utilizando recursos públicos en lugar de preocuparse por los problemas reales de la gente. Quiero mandarle un saludo a Juan Carlos de Patriotas Furiosos. Un tremendo saludo por su aniversario. Sigan dando la pelea. Ustedes saben que, bueno, todos nosotros somos parte de la resistencia. Así que mucho éxito. Porque su éxito es nuestro éxito. Salud. Patriotas Furiosos. Patriotas Furiosos.